El día muere la noche, la noche Muere en el día, pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás El fuego muere en el agua Y el invierno en la primavera Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Porque tú eres en mi vida la esperanza Me ha brindado todo un cielo de bondad Porque tanto y tanto que te quiero Que mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás La dicha muere en tristeza El llanto en la alegría Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás Lo malo muere en lo bueno Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás, jamás No morirá jamás, jamás Gracias por ver el video